Me conocieron los dos, por los lados de mañana, uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Comencieron la lucha, no llegaban más de eso, mucuritas en el agua, no llegaban más de eso, mucuritas en el agua, el banco nos ha cerrado, con los rastreados en el disco, y el jardineco bajando, y el negro de mi perito, pero el jardineo lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Palma, metiéndolas aves, por favor, y el negro de mañana, uno levantó la voz, y el otro no dijo nada, y empezaron la lucha, con miradas más de en medio, mucuritas en el agua, y el jardineo lloró, y el jardineo lloró, y el negro de mi perito, repartieron sangre lloró, y el jardineo lloró, y el negro de mi perito, pero el jardineo lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. ¡Gracias!